¿Qué se puede hacer de los dos lados? Ahorita voy contigo porque viene Peña que mete el servicio La bajaba Marín en la media vuelta A ver Marín, qué buen enganche, le va a pegar Marín Tercer toquecito atrás ¡Bien, que gol! Una Ahí parecía Dos Y le alcanza a salir el rebote A más de once pasos, a doce Y así llegó entonces El disparo potente Aquí esta parecía que había sido la extra Porque le cayeron dos Pero alcanza